Bueno, estamos con el flamante campeón del ITF J30 Coyaquil 2023, Marcos Chan. Bueno, cierras una semana exitosa. Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones ahora? Mis sensaciones son de que noté una gran diferencia desde que me lesioné. Vengo entrando muy fuerte físicamente y más que todo en tenis, pero físicamente me siento mucho mejor y mucho más fuerte. Bueno, no seguiste ningún set en el torneo, ¿no? Eso demuestra que estás bien teísticamente, que te enfocaste partido a partido, punto a punto, ¿no? Me enfoqué muchísimo en mis resultados porque sentía que necesitaba un poco de presión para poder meter la intensidad y muchas ganas. Bueno, en la final, ¿cómo la planificaste? ¿Te salió todo parece como lo estabas planeando? Cuéntanos. La verdad es que ayer jugué con un brasileño igualito que él, un mismo estilo de juego, muy sólido, luchándola, el de hoy día le pegaba un poquito más fuerte, se sentía un poco más la bola y los primeros puntos fueron muy peleados, muy peleados. Algunos games los salvé con mi saque y la verdad es que estuvo muy reñido y el score fue mentiroso porque sí hubo muchos games, 40 iguales y yo que estuve muchas veces abajo. ¿Qué te dejas esta semana? Porque bueno, ya antes habías ganado un torneo ITF, después tuviste algunos baches, ¿no? Por distintas razones. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Estoy con muchas ganas de competir, más que todo vengo de una lesión y eso me detuve casi en mi mejor momento porque venía muy bien y me siento con muchas ganas de competir y muchas ganas de jugar este deporte. Bueno, confirmanos, has jugado cuatro finales ITF Junior, las cuatro las ganaste, o sea, tienes un récord de 4-0. ¿Cómo se hace para tener 4-0 en finales? La verdad es que metiéndole muchas ganas y tener una mentalidad positiva cada momento y cada partida. ¿Un dedicatoria especial para alguien este título? Va para toda mi familia, para mis papás, para mis abuelos que fallecieron este año. Va todo para ellos y para mis amigos que son como mis hermanos y mi primo que está en Estados Unidos que me apoyó también en todos los momentos que estuve aquí. ¿Y qué viene ahora para Marco? Viene el torneo de Salinas y quisiera irme a Argentina, que va a haber unos Futures, jugar unas pre-Qualis, Qualis y ver qué pasa allá. Me quiero medir con los Tigres. Éxito, felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.